¿Qué tal Leonas y Leones? Bueno, el día de hoy yo les voy a enseñar cómo ser YouTuber solamente con tres simples pasos, nada más. Así que no pueden perderse en ningún minuto de este video porque voy a explicar detalle, detalle, desde crearse la cuenta de correo, a crear el canal en YouTube y a convertirse en socio y partner de YouTube. Así que, bueno, ahora mismo estoy, bueno, estoy de paseo en la moto, estoy de campo, así que se me ocurrió crear este video ya que tengo muchas amistades que últimamente ya han visto que tengo unos 5.000 suscriptores, igual no es mucho. Entonces, como les decía, tengo compañeros, amigos que me andan preguntando cómo hago para convertirme en YouTuber, cómo creo la cuenta, pagan o no pagan, qué pasos tengo que seguir. Entonces, hoy día simplemente lo voy a resumir en tres pasos. Y bueno, al final, y antes de decirles los pasos que tienen que seguir para poder ustedes ser unos YouTubers, no se olviden de, si quieren más contenido de este tipo de cómo ser YouTuber, si tienen alguna pregunta sobre el tema o que les explique de manera detallada o solamente responderles preguntas en un próximo video, no duden en dejarlo en los comentarios y ya saben, suscríbanse al canal si les gustan los videos, ya saben, denle like al video y compártanlo. Así que, ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear la cuenta de Google, así que ustedes escriben en el buscador crear cuenta de Google y miren, en la parte superior derecha, ahí donde dice iniciar sesión, pues ingresan y les va a cargar para que pongan correo, pero como ustedes no tienen, tienen que ir a la parte de abajo donde dice crear cuenta, y bueno, ingresan y ahí les va a decir si es para personal o para empresa, así que es para personal, ponen sus datos, su nombre, su apellido, cómo quieren que sea su correo y bueno, le dan siguiente y ya ustedes crearían su canal, su, perdón, su cuenta de Google, así que yo abrí el modo incógnito para poder iniciar la sesión de las cuentas que les voy a mostrar, ya que ya tenía una sesión inicial. Bueno, gente, ya les expliqué cómo crear su correo, así que bueno, esa es la parte más sencilla, más fácil, no es nada del otro mundo. Entonces, con ese Gmail, ahora vamos a ir a crear la cuenta de YouTube. O sea, es algo muy sencillo también crear la cuenta de YouTube. Ustedes van a entrar a youtube.com, van a ingresar su cuenta de Gmail y van a ir a la parte donde dice Creator Studio, o bueno, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero ahí dice Creator Studio y ahí de ahí tienen que ir a donde dice Canal. No se preocupen, no se preocupen, les voy a mostrar, les voy a mostrar una grabación de la pantalla, cómo lo hago, así que ya saben y simplemente agregan el nombre de su canal y ya está creado su canal de YouTube. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear la cuenta de YouTube. Ustedes van a ingresar a YouTube, claro, y con su cuenta de Gmail con la que acaban de crear en el primer paso, van a iniciar sesión. Ahora, ustedes pueden iniciar sesión con su cuenta de YouTube y poder ver videos, pero no tendrían todavía un canal. Para poder tener un canal, tienen que hacer lo siguiente. Ingresan a su YouTube con su usuario y para crear el canal, ustedes van a la parte superior derecha donde está el ícono de usuario y dan clic donde dice Creator Studio. Ahora, una vez que ustedes ingresan ahí, van a tener que esta opción les va a salir ya que no tienen un canal registrado y donde dice nombre y apellido, ustedes tienen que poner lo que va a ir, el nombre de su canal. O sea, no sé, en mi caso que es Kyunjung Park, le he puesto Kyunjung Park. No sé, por ejemplo, los otros que ponen Hola viajero, Hola sí, no sé, Hola aventurero, soy aventurero, cosas así, tienen que ponerlo ahí ya que ese va a ser el nombre que va a tener el canal de YouTube. Así que, bueno, la siguiente, no se preocupen que igual eso lo pueden editar más adelante también el nombre, así que no hay problema. Y bueno, yo voy a salir de esta sesión ya que esta cuenta solo la queré para mostrarles. En el siguiente paso, les voy a mostrar lo que ustedes tienen que hacer para poder solicitar la monetización de sus videos, de su canal, para poder ustedes ser youtubers, partners de YouTube o socios, como se les llama. Y son cinco pasos ahí los que ustedes tienen que seguir en el cual ustedes van a llegar hasta el cuarto paso nada más porque el quinto paso es un requisito que ellos tienen para poder ustedes recién hacer la solicitud de youtubers donde ellos les piden 4000 horas de reproducción dentro de los 12 meses y 1000 suscriptores como mínimo para que ellos puedan verificar su canal. Ahora, el que cumplan este requisito ustedes no quiere decir que ustedes ya van a ser socios de YouTube porque YouTube va a verificar su canal los gallos va a ver su canal y entonces ellos van a determinar si su canal es útil, es productivo, si sirve para la sociedad, si tiene alguna enseñanza. Porque hay varios que sí pueden subir contenido, no sé, no se me viene nada a la mente, pero hay varios canales. Lo recomendable es que suban contenido productivo. La mayoría sube, por ejemplo, los que son más monetizados o digamos más cotizados son los canales que son para niños. Ahora lo que vamos a hacer es solicitar la monetización. Cuando solicitas la monetización es cuando ya tú a YouTube le estás diciendo yo quiero ser socio, yo quiero ganar dinero con YouTube, yo quiero tener dinero con YouTube. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, como están viendo en la imagen. Ingresamos a la cuenta de YouTube que ya la tenemos creada. Vamos de nuevo a Create the Studio, pero esta vez vamos a la opción donde dice canal monetización. Ahora, sea el panel que ustedes tengan, ya que esta es la versión clásica, ahora YouTube está, ha cambiado la forma del panel, pero ustedes tienen que buscar esta opción de monetización. Ustedes una vez que encuentren la opción de monetización, ya sea en la versión clásica o en la versión actual que está dando YouTube, les va a salir esta ventana donde están las cuatro opciones para que... Bien, como les decía, YouTube les da las cuatro opciones, esas cuatro opciones para que ustedes puedan recién poder ser youtubers, solicitar ser youtubers. No quiere decir que llenan esto y ya ustedes van a ser youtubers. Como les dije en un principio, YouTube les va a verificar el canal y les va a... Después de cierto tiempo, creo que es un mes o dos meses, no sé, ahí dice cuánto tiempo demora aproximadamente en darles respuesta. Entonces, vamos a ir. Lo primero es súper sencillo, yo ya lo he llenado, entonces solamente es cuestión de que ustedes lean y den siguiente, siguiente, no es nada complicado, créanme. Ahora, lo primero es que dice que aceptar las condiciones del programa de socios de YouTube. Eso es simplemente darle a aceptar y ya está. Es como que lo lees si quieres lees, ya que es demasiado, pero eso lo vas haciendo ya con el transcurso del tiempo, vas leyendo sobre las políticas y normas de YouTube. Que más que nada, y lo más importante, es que tiene que ser contenido 100% original o si no es tuyo, tienes que tener las autorizaciones correspondientes porque si no, te van a cancelar o cerrar la cuenta. Así que, y lo segundo es, se solicitó AdSense. ¿Qué es AdSense? AdSense es la plataforma que te paga. Es la plataforma donde tú ves tus ingresos y donde YouTube te deposita tu dinero y ahí vas a tener que configurar tu cuenta bancaria. Así que, eso es simplemente como crearte una cuenta de correo. Ustedes simplemente van a, ahí mismo les va a dar el lead directamente para que ingresen a AdSense con su cuenta de Gmail que es la misma que ustedes han creado el canal de YouTube. No vayan a poner otra cuenta. Todo es con la cuenta original que ustedes han creado de Gmail. Con esa cuenta se registran en AdSense. Bueno, ahí en configuración de AdSense es donde ustedes van a tener que cuando ya tienen dinero si es que YouTube les aceptó la solicitud valga la redundancia si YouTube les aceptó la solicitud de ser partners bueno, ahí les van a pedir su cuenta bancaria. Y, bueno, la tercera opción es la configuración de preferencias de monetización. Ahí es donde ustedes van a ver si quieren que sea por cuenta bancaria, por cheque, aunque ya creo que esta opción ha quedado fuera. Así que, bueno, y la cuarta y la más importante que, bueno, como pueden ver yo todavía no llego. Este es otro proyecto, este es otro canal que he creado y, bueno, todavía no tiene demasiados suscriptores, tienen 291 y, bueno, recién hay 3600 horas. Eso es, digamos, lo complicado, ¿no? Llegar a este objetivo y que toma bastante tiempo, la verdad, por ejemplo, yo este proyecto lo tengo ya hace dos años y, bueno, es verdad que no le he dedicado al 100%, pero es lento, es lento, pero eso no lo quita a ustedes de repente tienen buenas ideas, muy originales, muy creativas, que pueden hacer que su canal se dispare en muy corto tiempo, pero se trata de paciencia y más que nada creatividad, ser muy creativos y, bueno, ya cuestiones de herramientas, programas, de edición o que utilizan para grabar, puede ser otro video ya que es explayarnos en muchas cosas, pero esto es lo último, chicos, o sea, son estos tres únicos pasos que ustedes tienen que hacer y cumplir estos requisitos y ya, si cumplen la condición que digo yo o como lo veo yo es si subes contenido que sea 100% original y productivo como le llamo yo, porque puede ser de entretenimiento, de cómicos y todas esas cosas, ¿no? Pero en mi caso YouTube creo que valora más y no me equivoco es el contenido que es de educación, que te enseña, diría que eso es contenido para público en general. YouTube considera mucho eso ya que puede, por ejemplo, hay videos de, no sé, que habla de repente de armas de manera instructiva, pero no exacto para todo el público. Entonces, esos canales no tienen, son monetizados, sí, pero no tienen tantos ingresos como lo tendría un canal que va dirigido a niños, por ejemplo. Entonces, eso es otro video también donde habla sobre los niveles de contenidos a los niveles como están valorados según YouTube. Creo que son cuatro si no me equivoco, contenido blanco que es por así decirlo, de repente después sigue el otro contenido donde los cómicos de repente hablan una que otra lisura y el otro nivel es donde habla sobre armas y cosas así. Entonces, bueno gente, no los distraigo más, así que este es el tercer y último paso para que ustedes puedan ser youtubers y bueno, eso es todo. Hasta pronto. Bueno gente, ya saben cómo ustedes pueden ser youtubers, o sea, ya que den ustedes lo que hacer. Ahora, lo último que les voy a dejar al final es, bueno, ni al tanto al final, son las normas de comunidad que ustedes tendrían que ingresar. Voy a ver si les dejo en la descripción el link de la página o si no, igual ustedes pueden poner en Google normas de la comunidad de YouTube y les va a cargar o en su mismo canal cuando van a configuraciones, ajustes, ahí les va a cargar estas opciones. Así que, pues nada, ya queda de ustedes si quieren dedicarse a esto de crear contenido, pues un consejo pues el más práctico que les puedo dar es que tienen que tener mucha paciencia, mucha dedicación y bueno, ya saben todo lo que ustedes tienen que hacer para poder ser YouTubers o socios de YouTube. Bueno, yo en mi caso no me considero un YouTuber aún. Yo he dicho que cuando tenga 100,000 suscriptores que me faltan con las justas tengo 5,600. Con el apoyo de ustedes lo voy a lograr, yo sé que sí. Ustedes si quieren cualquier tipo de pregunta o quieren que hagan algún video de algún tema en específico ya que en realidad si abarcamos un tema de manera detallada pues solamente un concepto un tema serán 15-20 minutos yo ahora le he resumido lo más súper extracto o sea lo que tienen que hacer de manera puntual y ya ustedes ahí van a ir viendo paso a paso lo que tienen que hacer ya que tienen que ir leyendo y dar las siguientes sectar y todas esas cosas pero vean que no es muy complicado bueno gente entonces ya saben si les gustó el video pues regálenme su like compartan el video suscríbanse por más videos como estos déjenme en los comentarios las preguntas que ustedes tengan y en un próximo video si es que este video llega a tener no sé en un mes 100,000 vistas o por ahí créanme que sin duda voy a ponerme a hacer a responderle sus preguntas y hacer videos con respecto a sus preguntas ya que bueno ahora me he quedado sin digamos financiar sin dinero para ser más exactos para hacer ya que mi canal porque creo que el 80% son viajes el otro son entre juegos tutoriales cosas que yo hago o sea son cosas netas que por ejemplo manualidades que yo hago viajes que yo hago no es que de repente esté ahí dije ah voy a hacer esta manualidad para subir no son manualidades que yo en algún momento las he necesitado o me han gustado y las he hecho y simplemente las he grabado para mostrarse así que bueno gente sin más preámbulos pues me despido espero que les guste y hasta otra oportunidad por ahora voy a estar con este tema de videos ya que no hay para poder viajar con la pinky así que los lugares turísticos van a tener que esperar un mes aproximadamente y por pronto pues estoy haciéndole videos de este tipo hasta pronto y bueno si alguien de ustedes se convierte en youtuber gracias a mi canal pues no me lo escriben o me escriben a facebook contándome su historia gracias ¡Gracias!